Keran Bursin, sobre el machismo en Turquía, en este sistema patriarcal, los hombres también tienen que alzar la voz. Keran Bursin es ahora mismo uno de los actores turcos más mediáticos dentro y fuera de las fronteras de su país gracias al éxito del Oficin Deer. Además, aprovecha cada oportunidad que se le presenta para defender aquello en lo que cree y los valores que le representan. En esta ocasión ha sido contundente al defender los derechos de las mujeres, especialmente en Turquía, un país donde la desigualdad de sexos está a la orden del día. El pasado fin de semana, el actor fue invitado a participar en un programa que precisamente gira en torno a las mujeres en el entorno laboral. Su visita tenía como objetivo sorprender a una joven de 19 años, a Isbegú Momba, una gimnasta que recientemente se ha proclamado campeona del mundo de gimnasia aeróbica. Ella misma quiso dejar inmortalizado el momento en sus redes sociales. El protagonista del Oficin Deer se ha mostrado tajante, una vez más, en contra del machismo que sigue siendo protagonista en la sociedad y en especial en su país, vivimos en un sistema patriarcal. Por eso se oyen frases como vamos a cuidar a las mujeres. No hay necesidad de cuidar a nuestras mujeres, la frase debería ser no deberíamos ser un obstáculo para nuestras mujeres. Y añade, quedarse callado sobre esto es estar de acuerdo con el sistema. El actor está muy concienciado con el feminismo gracias a que se ha educado en muchos países distintos y ha vivido en culturas muy diferentes. Keram es uno de los famosos que más se posiciona en este aspecto en su país y tiene claro que luchar por la igualdad no es solo un trabajo de las mujeres. En este sistema patriarcal, los hombres también tienen que alzar la voz. No tienen que hacer mucho más, porque las mujeres son más exitosas que nosotros, dice con una sonrisa. Porque desgraciadamente, este sistema hace vuestra vida y trabajo más difíciles. Además, el intérprete no duda en dar cifras que hacen ver la magnitud del problema social que sigue existiendo. Hay aproximadamente 16 millones de mujeres en este país que están sufriendo violencia psicológica cada año, en Turquía. Deberíamos prevenir esto. El drama de Melisa Dongel, sufrió abusos sexuales de su padre y lucha por la custodia de su hermana. El caso El Mal ha conmocionado Turquía. Tras la liberación de una pareja que fue arrestada por presuntamente abusar sexualmente de dos niños en Antalya, han salido a la luz los casos de varios rostros conocidos que han sufrido abusos en su infancia. Melisa Dongel, conocida por su papel de Cerem en Lofi Sinder, ha sido uno de ellos. Según ha publicado Rillet, cuando era niña, la actriz sufrió abusos sexuales por parte de su padre, que actualmente está cumpliendo condena por estos hechos. A diferencia de otras actrices muy populares en Turquía como Afsanur Sankatuta Nosyra y Keiya que se han alzado su voz para contar su historia tras los acontecimientos de Antalya, la protagonista del Oficin de era preferido no pronunciarse al respecto. Sin embargo no ha podido evitar que su caso salga a luz y trasciendan algunos datos como que tras lo ocurrido recibió tratamiento psicológico durante mucho tiempo para superar el trauma emocional. Lucha por la custodia de su hermana Aunque su padre está en prisión, la lucha de Dongel aún no ha terminado. Actualmente, la actriz de 21 años se encuentra en un complicado proceso judicial para hacerse con la custodia de su hermana pequeña de 17 años y evitar cualquier riesgo de que pase por la misma situación que ella. Sin embargo, no está siendo sencillo. El padre de la actriz que ha asegurado que Melissa consiguió la custodia alegando que llevaba una mala vida ha exigido que enviaran a la menor con su esposa que vive en Rusia o que se la colocara bajo protección estatal. La actuación, la forma de ayudar a los demás de Melissa Dongel Tras lo ocurrido en su infancia, Melissa Dongel, que siempre había querido ser psicóloga, aterrizó en el mundo de la interpretación para poder salir adelante y empezar su nueva vida. Sin embargo, lo que encontró fue mucho más que un mero trabajo. La actriz descubrió en este mundo su auténtica pasión y otra forma de ayudar a los demás. En realidad, nunca pensé en ser actriz pero la vida me llevó a actuar. Cuando me involucré, me di cuenta de que la actuación y la psicología no van en direcciones opuestas. Al actuar, podemos asumir muchos personajes y ser un espejo de las situaciones sin salida en las que vive la gente. Espero que podamos ser un poco de guía. No faltes a tu cita con Lofi Sinder en Mediaset. Aunque Melissa Dongel ya era una de las actrices más populares de su país y estaba considerada uno de los jóvenes talentos de Turquía, su participación en Lofi Sinder ha supuesto el espaldarazo definitivo a su carrera. No es de extrañar. La serie protagonizada por Hander Zell y Keran Bursin se ha convertido en la serie del momento y en el último gran boom turco que ha triunfado a nivel internacional. La serie es todo un fenómeno al que España no ha sido ajeno. Los fans de la historia de amor de Eda y Serkan están en un sin vivir con esta pareja. Sobre todo ahora que la florista está a punto de contraer matrimonio con Denise y el empresario sigue sin recordar y está a punto de tirar la toalla y renunciar a su amor. ¿Qué pasará? Si quieres descubrir si finalmente se celebrará el enlace, no puedes faltar a tu cita. Mañana a las 11 horas, un nuevo capítulo de Lofi Sinder en Telecinco. Además, cada tarde a las 6 de la tarde y 45, la pareja de moda te espera en Davinati. ¡Suscríbete al canal!